Francisco Vidal, ex ministro de defensa, ex vocero, también nos ayuda a clarificar y a bajar esta información. Francisco, muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo está? Preocupado, pues. Sí, como todo. A ver si usted nos ayuda. Como todo. Primero, ¿qué le parece esta decisión de la moneda? Al parecer ya era una medida que era necesaria tomar. Y a ver si nos ayuda a entender cuáles son las implicancias de este estado de emergencia. Una decisión de este tipo siempre la toman los gobiernos con la información que el gobierno tiene, ¿no? Entonces, no puedo calificar si ha acertado o no. De sentido común parece acertado, pero la información la tiene el gobierno a través de las fuerzas policiales. Ahora, alcanzé a escuchar lo que ustedes leían, y ese es el estado de emergencia. Es decir, normalmente se ocupa frente a catástrofes naturales y muy excepcionalmente en lo que estamos viendo de orden público. De hecho, yo lo recuerdo desde 1990 que se le ha acudido en estado de emergencia por alteración fuerte del orden público, que es lo que estamos viviendo en esta zona. Pero es el gobierno el que tiene toda la información que lo lleva a tomar esta decisión. Sí, en ese sentido, Francisco, hay varias preguntas que están dando vueltas en la gente. En términos concretos, ¿qué tipo de reuniones son las que se prohíbe realizar? O si, en definitiva, aquí el jefe de la Defensa Nacional debe definir qué actividades son las que están restringidas. Como, por ejemplo, tenemos entendido que aquellos de convocatoria masiva, como un partido de fútbol, se suspende. Pero las reuniones, por ejemplo, en una casa, en un colegio, ¿también quedan sujetas a esta medida de emergencia? Pero eso nos determina, cuando escuchemos al jefe de la Defensa Nacional, cuáles son las medidas que va a tomar, que van desde toque de queda, hasta prohibición de cualquier tipo de manifestación pública, no necesariamente un cumpleaños en una casa, no es el caso. Pero depende mucho de qué decisiones tome el jefe de la Defensa designado por el presidente de la República. Sí, porque estas mismas conversaciones y dudas las planteamos cuando fue con ocasión, por ejemplo, del terremoto del 27F, respecto de qué era lo que se autorizaba y qué no. Entonces usted nos dice y nos señala que tiene que estar clarificado en las instrucciones que emita ahora esta autoridad militar que queda a cargo como jefe de la Defensa Nacional, porque, por ejemplo, nos preguntan internamente, oiga, yo tenía hasta incluso un matrimonio mañana, ¿lo voy a poder hacer o no? Hasta cosas como esa. Bueno, está dentro de las atribuciones, pero hay que esperar cuáles son las medidas que va a tomar el general Iturriaca, que para estos efectos pasa a ser el jefe de todas las Fuerzas Armadas y de Orden de la Región Metropolitana y las provincias que mencionó el presidente en el decreto. Claro. Si lo nuevo, lo nuevo es que después de 30 años, post-Pinochet, es primera vez que se decreta el estado de emergencia por alteración del orden público. Bueno, también ocurrió el 27F en algunas ciudades, ¿se acuerdan? Por el saqueo en Concepción. Pero eso venía derivado de un fenómeno natural que fue el terremoto y el tsunami. Sí, claro. Estaba sujeto a otra excepción. Si no hay una emergencia en la naturaleza, hay una emergencia de orden público. Según mi registro, puedo estar equivocado, pero lo estuve revisando antes de esto, desde el 3 de enero del año 87, que no hay un toque de queda en Santiago, era de 3 horas entre las 2 y las 5 de la madrugada. Sí. Puedo estar equivocado, pero es lo que tengo. Hubo un toque de queda también en alguna zona después del terremoto y el tsunami. Sí. Pero lo que yo les quiero decir, para nuestra gente que nos está escuchando, es que es una situación muy delicada que lleva al gobierno a tomar esta decisión, porque solo el gobierno, por razones obvias, sabe cuál es la dimensión del desorden público. Sí, Francisco, lo que tenemos entendido por parte de la Intendencia es que se han suspendido todos los eventos masivos hasta nuevo aviso, pero siguen estando las preguntas, y usted ha dicho, claro, esto se va a resolver una vez que el general Iturriaga haga una comunicación formal de cuáles son las medidas de excepción que se van a considerar en este estado de emergencia. Pero las preguntas prácticas siguen estando ahí sobre la mesa respecto de eventos escolares, como le insistimos con Ramón, de que se van a suceder mañana matrimonio y reuniones sociales que generalmente se producen un sábado. Y ojo, que este domingo es el festival de las 40 horas que se había convocado para la reducción de la jornada laboral. Ahora nos imaginamos que ese evento, considerando la información de la Intendencia, también se suspende. Claro, pero como te digo, no sacamos nada con especular mientras no hable el general Iturriaga. Ahora, a los temas... Y solamente por mi deformación de profesor de historia, les quiero recordar que a raíz de alzas en la locomoción colectiva, el siglo XX recuerda dos momentos bien impresionantes. Uno fue en 1949, bajo el gobierno de González Vivera, que se llamó después la Revolución de la Chaucha. ¿Estamos? Sí. Y el más grave ocurrió el 2 de abril del 57. Ya. ¿Oiga? Es bueno, Rafael. Es bueno hablar con un profesor de historia al mismo tiempo que con un exministro del interior para tener todos los temas abarcados.